Bueno, como siempre, buscando el misterio, buscando múltiples temas, hoy vamos a tratar uno un tanto complicado, un tanto difícil, porque es entrar en el mundo de las conspiraciones, en el mundo de lo que puede ocurrir y quizás ocurre. Para ello vamos a tener una periodista e investigadora, Claudia Madrid-Mostezuma, donde nos va a contar una de sus múltiples investigaciones. La verdad es que estamos muy contentos de tenerla aquí en el programa y queremos darle las gracias por querer compartir con nosotros esas investigaciones que sé que realiza de una forma muy seria y, la verdad, de una forma muy interesante. Ella, pues, publica en múltiples revistas, como Enigma, Año Cero y otras muchísimas más y, bueno, y después ya nos comentará, tiene un blogspot interesantísimo como ese Garrido. La verdad es que queremos darle las gracias y la bienvenida a la Rueda del Misterio. Claudia, muy bienvenida. Hola, buenas noches, Miguel Ángel. Encantada de estar en tu programa. De verdad, hasta para todos nosotros es un placer el tenerte aquí con nosotros. Y, bueno, cuando estuvimos y vi que este es el programa que vamos a tratar hoy, de esos científicos, de esos investigadores, cuyas muertes coinciden muchas veces con sus descubrimientos, cuando van a dar una noticia al mundo realmente revolucionarias y que tú has tratado en la revista Enigma como perdidos, realmente me gustaría que hiciese un pequeño esbozo de esos perdidos, de esos investigadores que, bueno, que desaparecen de una forma u otra cuando algo se acerca, ¿no?, algo importante se acerca, ¿no?, Claudia. Así es, y estos hechos normalmente suelen ser dados a conocer a través de la prensa y a más de uno, pues nos sorprende sobre todo las circunstancias que rodean a estos hechos. Como bien recordaréis, en julio de 2014, era noticia el terrible atentado perpetrado con un misil ucraniano lanzado contra un avión de la línea aérea Malaysia Airlines, en el que iban casi 200 personas a bordo. Entre los fallecidos había un grupo de personas que iban a asistir a una conferencia internacional sobre el SIDA en Australia y entre ellas estaba Joe Blanche. ¿Quién era Joe Blanche? Pues era ni más ni menos que el expresidente de la Sociedad Internacional del SIDA, quien además, Miguel Ángel, estuvo 30 años buscando una cura de esta terrible enfermedad y además era un defensor del acceso barato a los tratamientos médicos en los países más pobres. Según Trevor Stratton, un especialista canadiense en el VIH, estos científicos que fallecieron en este atentado estaban a punto de crear una vacuna. Y esto, Miguel Ángel, en una enfermedad en la que resulta más caro tener un tratamiento de por vida que una cura definitiva, pues habría supuesto pérdidas millonarias a la industria farmacéutica. Claro, porque realmente estos investigadores, como tú dices, estaban a punto de ya poder ofrecer al mundo, nada más y nada menos que la protección a una enfermedad, por hoy crónica, pero que realmente, aparte de costosa económicamente, pues la verdad tiene una serie de problemáticas importantes, ¿no? Claro, es que desde luego la industria farmacéutica mueve millones y millones de dólares anualmente y es curioso porque cuando, en el caso, bueno, en nuestro caso, en el caso de los periodistas, cuando investigamos algún asunto, algún asunto turbio, siempre hay detrás el dinero. Y, bueno, precisamente en el dinero y en el armamento, que también es otro factor que aparece en este tipo de situaciones, es el que determina, pues, investigaciones como las que acaecieron a otros científicos que también nombro en el artículo y que han muerto en extrañas circunstancias. Verás, mirando en hemeroteca, salía una noticia del 11 de agosto de 2002 en el prestigioso diario New York Times que hablaba sobre la extraña muerte de numerosos científicos cuyos trabajos estaban vinculados al armamento químico. Si bien estos hechos son calificados en este diario como coincidencias, las circunstancias que rodearon a sus muertes y las líneas de investigación de estos científicos hacen pensar, Miguel Ángel, que aquí hubo otros factores más allá de la casualidad. Y mira, te explico. Dos de los investigadores que menciona el citado periódico son Don't Cry Wiley y Vladimir Artemovic Pasechnik. Wiley fue hallado muerto en el río Mississippi a unas 300 millas de donde estaba su coche, mientras que el cuerpo sin vida de Pasechnik fue encontrado, y atención a lo que voy a decir, en su casa de Reino Unido 10 días después de haberse reunido con Wiley en Boston para hablar sobre la secuenciación del ADN. Sí, sí. Eso es importante que después lo indique porque había hecho un descubrimiento revolucionario. Claro, claro. Es que mira, parece ser que ambos, junto con otro tercer científico que también menciono en el artículo, estaban detrás de la aplicación del armamento biológico en sus investigaciones. Wiley era doctor en biofísica por la Universidad de Harvard y se había especializado en tratamientos contra el SIDA, la viruela y el ébola, virus que, como bien sabéis, pueden ser potenciales armas químicas. Casualmente, el biólogo ruso Vladimir Pasechnik fue puesto al frente de Biopreparat. ¿Qué era Biopreparat? Pues era una red de laboratorios secretos especializados en distintos agentes mortales, como también el ébola, al igual que lo hiciera Wiley, como la viruela, el ántrax o la peste, y que además serían utilizados como armas químicas. No obstante, Miguel Ángel, a Pasechnik, en un principio le dijeron que la función de dichos laboratorios sería la de fabricar vacunas, no la de crear armas químicas para matar gente, porque evidentemente se habría negado si lo hubiera sabido desde un principio. Ciertamente, lo que no sabían ni Wiley ni Pasechnik es que formaban parte de un plan escalonado para crear un arma biológica, y ojo también a lo que voy a decir, para tipos específicos de individuos según su raza. Es decir, armas genéticas o bombas étnicas, que es como se les ha denominado coloquialmente a este tipo de armamento militar. ¿Qué te parece? Fíjate que a lo mejor muchas personas no conocen que ciertos tipos étnicos tienen una mayor o menor sensibilidad, pues por ejemplo a ciertos productos, incluso hay medicamentos que se utilizan, depende del lugar el que cierto tipo étnico tienen que tomarlo con un excipiente determinado o no. Por lo cual, pues claro, sería una, aquella persona que lo utilizase o mal utilizase, pues sería algo dirigido directamente contra un grupo étnico determinado, pudiendo llegar a causar mucho, mucho daño. No, está claro, y además tal y como está actualmente el mundo, pues sería utilizado con fines tanto políticos como claramente racistas. Mira, precisamente respecto a este asunto, ya es algo que ya se había comentado desde hace años. Precisamente se publicó hace unos años un documento titulado Reconstruyendo las defensas de América y fue elaborado por el Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, que es un grupo ideológico de neoconservadores cuyo fin es recuperar la hegemonía estadounidense. Casi todos sus miembros, Miguel Ángel, son sionistas de derecha y por tanto más radicales en cuanto a su postura frente al mundo árabe. Curiosamente, un año después, y en relación a todo esto que estábamos comentando, un año después de la fundación de este grupo, el diario británico The Sundance Times nos sorprendía con una noticia sobre los planes de Israel para crear un arma biológica para eliminar solo a árabes. Los virus serían difundidos en el aire o en los sistemas de agua potable. Pero fíjate qué curioso, no ha sido por desgracia el único caso en el que se han intentado crear este tipo de armas étnicas. También las ha habido, por ejemplo, para individuos de raza negra, según parece ser que se ideó durante la época del apartheid en Sudáfrica. E incluso también para personas de raza blanca en Corea del Norte, que como bien sabemos Corea del Norte es un acérrimo enemigo de los Estados Unidos. Así que, como puedes ver, este tipo de armas ya se han empleado en varias partes del mundo y, bueno, pues está claro que hay unos intereses en su creación. Sí, de hecho, incluso hay un proyecto, el proyecto, y creo que quiero pronunciarlo bien, Tusquillí, realizado entre 1932 y 1972 en Tusquillí, en Alabama, donde se utilizaban a personas afroamericanas para ver los efectos tóxicos, como cobayas prácticamente, para ver cómo evolucionaba la cura de la sífilis, sin importarle que eran personas humanas. Claro, es que, de hecho, todo este tipo de armamento previamente han sido utilizados en personas que, en muchas ocasiones, sin saberlo, pues han sido utilizados, como bien dices, como cobayas. Entonces, aquí, como te he comentado antes, hay intereses tanto farmacéuticos como militares. Claro, porque realmente estas armas genéticas que realmente se han utilizado o se pueden utilizar, teóricamente, en un momento determinado pueden ser muy rentables para poder eliminar una población determinada, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, como bien sabréis muchos de los oyentes, existe lo que se denomina eugenesia, que es una filosofía que apunta por la mejora de rasgos hereditarios humanos a través de distintos métodos de selección humana. Es una filosofía claramente racista y que probablemente fue la que hizo que se pusiera en práctica este tipo de cuestiones. De hecho, durante la Guerra Fría pasó esto que has comentado antes, lo del proyecto Tuskijí, ¿no? Entonces, entre 1932 y 1972, con lo cual, pues eso habría que preguntarnos, pues, ¿hasta qué punto están utilizando nuestros impuestos de forma adecuada los gobiernos para financiar este tipo de operaciones? O bien preguntarse quién se encarga de financiarlas. Claro, porque realmente son un gasto, sobre todo importantísimo, bueno, en intentar, intentar quitar de medio gran parte de una sociedad que a algunos grupos determinados pueden no interesarle. Pero también hay algo que me llama a mí mucho la atención, y tú lo presentas en este artículo, es el caso de ufólogos, ufólogos que también han muerto en una serie de sucesos que también es un tanto reseñable. Claro, es que al margen de lo que siempre se ha dicho, de que hay supuestas conspiraciones, esas extrañas muertes y desapariciones también de ufólogos, que además dejan incógnitas tremendas, sobre lo que realmente pudo pasar, es lo que nos hacen, pues, indagar un poco más en el perfil de estas personas. Tal fue el caso de Morris K. Yesup, el conocido Morris K. Yesup, quien, como muchos sabréis, se dedicó a investigar las anotaciones de un tal Carlos Allende, que había puesto en The Case for the Ufos, un libro de su autoría que escribió en 1954 y que abordaba, pues, esos temas ufológicos. Curiosamente, dichas anotaciones aludían a la teoría del campo unificado de Einstein y a que la Marina de los Estados Unidos había experimentado con campos de fuerza, provocando la invisibilidad de la tripulación y de un boque. Es decir, hablaba de lo que es popularmente conocido hoy como el experimento Filadelfia, dando una serie de datos estremecedores y que, si bien nunca se llegaron a confirmar del todo, pues, sembraron la duda sobre hasta qué punto ciertos experimentos realizados durante estas maniobras, pues, fueron ciertos. Claro, pero sobre este tipo de muerte hay que pensar si ha sido casualidad o causalidad. ¿Qué pruebas tenemos hacia el uno o hacia el otro? Pues, más que pruebas al 100% fehacientes, no las hay, pero sí que hay muchos indicios de que aquí ha pasado algo extraño, porque está claro que tanto las investigaciones, como tú bien has mencionado anteriormente, que se acercan cada vez más a una hipotética realidad, pues, finalmente les hacen desaparecer en extrañas circunstancias, o morir en extrañas circunstancias. Entonces, como ya te he comentado antes, hay que seguir un poco, por un lado, en el caso de los científicos desaparecidos, pues, la pista del dinero, es decir, el caso que uno investiga respecto a estas personas que, a su vez, realizan investigaciones, si tiene que ver con intereses económicos, o en el caso de los ufólogos, que es el que ahora mismo nos ocupa, preguntarnos qué es lo que han descubierto, exactamente a qué órgano u organismos investigaban, y ver las circunstancias en las que han fallecido, que son, desde luego, insólitas. Claro, porque, por ejemplo, el caso de John Edward Mark, que comentas tú aquí en tu artículo, donde en un momento determinado es embestido por un conductor ebrio, eso podía ocurrir en algún momento, pero parece que cuando se acercan quizás demasiado a algo o a alguien, no se sabe, puede ocurrir, pues, aquí tú comentas, el caso de fallecimiento un tanto discutible, ¿no? Claro, sobre todo porque en el caso concreto de John Edward Mark Donald, él fue una persona que, si bien en un principio, bueno, que tenía una formación totalmente científica, pues, dedicó gran parte de su vida a la divulgación seria del fenómeno OVNI, y que, además, que, bueno, intentó que se tratara desde un punto de vista más bien serio. De hecho, pues, así lo reflejó en su obra Passport to the Cosmo, Human Transformation and Alien Encounters, y, sin embargo, pues, parece ser que, pese a todo, todo el ahínco que puso en que esto se divulgara de una forma seria, pues, fue denostado a nivel profesional. Incluso le llegaron a tachar de irresponsable por intentar llevar a un ámbito más académico el estudio sobre la gente que había tenido contacto directo con extraterrestres, que fue una de las partes de sus investigaciones que se centraron en ello. Entonces, a mí me parece curioso comprobar cómo, como comentaba antes, al igual que pasa con otros científicos interesados en el fenómeno OVNI, pues, que finalmente acaban en desgracia. Entonces, como te he dicho, habría que preguntarnos exactamente qué cosas, qué temas son los que tocan como para que haya algo, alguna circunstancia que les haga caer en desgracia. Claro, porque, por ejemplo, el caso de John Windu, en 2003, tú has comentado, pues, que, bueno, el hallazgo, un segundo código, al parecer, del ADN con el SEGAL, y parece ser que, bueno, con 55 años muere de un ataque al corazón y, bueno, parecía que había tomado un antibiótico que triplica, y es verdad, hay medicamentos que pueden aumentar el riesgo de paro o de infarto de miocardio o lesiones cardíacas, y parece que es obvio, ¿no? Hombre, claro, resulta sospechoso todos estos asuntos. De hecho, bueno, tú como médico efectivamente sabes que hay sustancias, como pueden ser, por ejemplo, la eritromicina o la claritromicina, que eso, como has mencionado antes, triplica en el riesgo de un paro cardíaco repentino. Bueno, y mira qué curioso que no es el único caso, porque hay casos de periodistas que también han investigado ciertos asuntos y que también han muerto de paros cardíacos, con lo cual, como hemos comentado antes, si bien no hay pruebas fehacientes al 100%, sí que hay indicios que nos hacen sospechar de que estas muertes han sido un tanto extrañas. Bueno, muertes extrañas y otras muertes realmente espectaculares, como espectáculo me refiero, por ejemplo, la que ocurrió Alexander Livineko, el espía ruso que todos conocemos o hemos visto en alguna foto, que tras beber una taza de té con Polonio, bueno, sufrió una depaperación enorme y rapidísima, ¿no? Claro, es que precisamente este tipo de asuntos que ya generan un precedente en la opinión pública porque te hacen preguntarte el por qué esta persona ha fallecido en estas circunstancias tan novelescas, pues de la noche a la mañana es envenenado de esta manera. Entonces, cabe preguntarnos qué es lo que pasa con todo este tipo de personas que investigan todos estos asuntos. En este caso, pues se trataba ni más ni menos que de una espía. Claro, y ¿a quién o a quiénes? Evidentemente, tú has hablado de ciertos grupos, pero ¿a quién o a quiénes en un momento determinado puede beneficiar, pues, el fallecimiento de un ufólogo que se supone que, bueno, que en un principio tampoco tendría demasiado interés y podría en un momento determinado con cualquier campaña de desprestigio que, desgraciadamente, ocurre muchas veces, pues lo pueden descalificar o bien a un científico que lo que está intentando es el avance de la ciencia? ¿A quién o a quiénes podría interesar este tipo de fallecimiento? Hombre, pues, a priori, si en el caso del científico, como hemos hablado en un principio de que hay algunos intereses de la industria farmacéutica que puedan verse afectados por determinadas investigaciones, pues, evidentemente, pues, sería la industria farmacéutica la que no interesaría, pues, que se descubriese una cura que sustituyese a esos caros tratamientos de muchas enfermedades que hay hoy en día y que, si bien supone una falta de, pues, digamos, de calidad de vida para muchas personas, para la industria farmacéutica supone el aumento en sus arcas de dinero. Y en el caso de los ufólogos, pues, dependiendo de si están investigando, pues, o bien a una organización vinculada a un gobierno, a un estamento militar o al gobierno, pues, claro, depende de hasta dónde lleguen sus investigaciones, pues, puede convenir más o menos a estos, a este tipo de estamentos. Claro, pero, por ejemplo, ¿por qué si, yo me hago una pregunta que seguro que los oyentes se lo harán? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque, por ejemplo, en este año, pues, el nombre de medicina, pues, ha sido sobre el estudio de infecciones parasitaria como puede ser el paludismo. No, evidentemente, todo el avance de ciertas enfermedades atrae, a lo mejor, la desaparición de ciertos tratamientos, pero quizá atrae también a la aparición de otros nuevos. Pensemos, estamos hablando de la industria farmacéutica, cuando la industria farmacéutica también hay que hacer la defensa de que ha hecho que por la utilización de medicamentos el índice, o ha ayudado, mejor dicho, que el índice de vida de muchas personas que, bueno, que realmente tenían poca esperanza de vida pueda mejorar. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Pues, quizá, quizá por esto que hemos comentado antes. Y, mira, voy a citar, como diría Rubén Castro, en su obra OVNIS, Secretos que matan, de 1997, una frase que, digamos, que resumiría un poco todo esto que estamos diciendo, y cito textualmente, políticos, científicos, militares y civiles involucrados en sucesos con discos voladores han fallecido o desaparecido bajo misteriosas circunstancias. Los expedientes que detallan los hechos permanecen archivados al más alto nivel de seguridad. Sin embargo, la incontable cantidad de incidentes ovnísticos acumulados en la última década ha ocasionado que el control se les escape de las manos a los responsables de mantener este secreto. Muchos especialistas se encuentran dedicados a ello. No obstante, cuando logra resolverse el enigma, no va a divulgarse de inmediato por el mundo, debido a que, como ocurre en otros proyectos, la investigación converge con aspectos estratégicos prioritarios. Es decir, los aspectos de los que estamos hablando antes, o bien intereses financieros o bien intereses militares. Que también recordemos que las armas, la venta de armas, pues producen también millones de dólares a quienes las venden. O sea que, realmente, al final, seguimos con la pista del dinero, como te he comentado antes, que esto es lo que finalmente, por desgracia, pues manda en este mundo. Pues sí, quizá ocurran muchas cosas por ese poderoso caballero don Dinero, pero yo querría preguntarte también, Claudia, ¿cuántas cosas en tus investigaciones has encontrado que quizá desconozcamos todavía y que en un momento determinado a lo mejor están ocurriendo en el mundo y no lo sabemos? Bueno, pues, mira, precisamente están vinculadas a la industria farmacéutica. Hay un periodista que se llama John Rappaport que precisamente ha estado muy de cerca vinculado a todo este tipo de investigaciones y ha estado amenazado de muerte por ello. Entonces, a mí me interesa sobre todo ese tipo de investigaciones que afectan a grandes empresas como pueden ser empresas vinculadas a la industria farmacéutica y que, de alguna forma u otra, pues, no solamente es que a ellas les reporten dinero, que eso, hombre, evidentemente el ganar dinero de forma honrada no es malo, sino que se ha sabido que industrias como, por ejemplo, Merck han falseado cierto tipo de medicamentos, como, por ejemplo, la vacuna de las paperas que hubo un tiempo que se estuvo vendiendo en América, la vacuna así como tal, pero realmente era inocua. Entonces, bueno, este tipo de cosas ya cuando afectan a la salud pública pues se tienen que denunciar y tienen que ser de interés general. Entonces, a mí este tipo de temas son de los que más me interesan precisamente por eso, por el carado que tienen a nivel general. Claro, el tema es que hay que tener quizá un control y un control al controlador, por supuesto. Los productos no solamente los farmacéuticos sino cualquier otro producto porque bueno, quizá incluso han llegado informes de antibióticos que no tenían la cantidad de medicación y que se hacían en Oriente, por ejemplo, y entran de una u otra forma en Europa, pero que bueno que al final han sido detectados, pero claro, a costa de quizá personas que hayan sufrido esos efectos no beneficiosos y el antibiótico que también puede tener. Claudia, yo también dentro de los productos farmacéuticos, de los elementos farmacéuticos, ¿tú crees que hay una cierta desinformación en quizá cuando ocurre un problema con cualquier medicación por el miedo de que retiren la medicación o que en un momento determinado alguien se vea afectado y cuando alguien lo va a publicar se pueda sentir dañado? Bueno, de hecho, yo hace unos años entrevisté al, y bueno, esto es otro, un tema que si bien está vinculado por lo de la industria farmacéutica que es lo que estamos comentando ahora, ya sería otro asunto, pero que es también muy interesante. Yo hace unos años entrevisté al presidente de las víctimas de talidomida en España que se llama Pepe Riquelme y bueno, aquí en España hay miles de personas afectadas por talidomida que es un principio activo que se ponía en medicamentos que se vendían aquí en España a mujeres embarazadas en los años 50. Es un medicamento que no contaba con todos los controles correspondientes pero que sin embargo se vendió a mujeres que bueno, que cuando tenían náuseas pues les recetaban ese medicamento a los médicos. Pues bien, este medicamento produjo miles de muertes y malformaciones en los fetos. Muchos de esos niños nacieron y nacieron con deformidades y precisamente hasta hace poco tiempo pues ha habido una, se ha dictado una sentencia desde el Tribunal Supremo en la que de momento de momento no se les no se les va a digamos a dar una compensación económica que es lo que están pidiendo las víctimas de este medicamento pero están luchando para que se reconozca que son afectados por tal indomida y para que de alguna forma pues el gobierno se haga cargo con ello. El problema es que han pasado ya muchos años de todo esto y bueno, ellos siguen luchando para que se reconozca esto pero esto es simplemente una es una negligencia una negligencia que se ha ido trasladando desde la época de la de la dictadura hasta la hasta la democracia y no se ha resuelto con ningún gobierno entonces claro asuntos como este que aún siguen sin resolver te hacen plantearte hasta qué punto estamos sometidos por la por la negligencia por la negligencia de las instituciones que nos podría haber pasado perfectamente a cualquiera de nosotros si hubiéramos vivido en aquella época entonces la verdad que da un poco de miedo pensar que este tipo de cosas puedan ocurrir y que haya una negligencia tal que llegue a afectar a tanta gente. Si no me falla la memoria porque ahora mismo te hablaría de memoria creo que la talidomida se utilizó desde 1957 se prohibió si no recuerdo mal en noviembre del 62 y si ya digo no recuerdo mal hasta mayo del 63 no se prohibió en España cuando ya había informe sobre la misma y ya digo que estoy hablando de memoria entonces claro produce como tú bien has dicho o ha producido lesiones llamadas focomelia esos brazos cortitos alteraciones neurológicas y bueno evidentemente tenemos que respetar las decisiones judiciales porque para eso están pero bueno también hay que decir que también están los enfermos las personas que han sufrido esas lesiones y que curiosamente en otros países como Alemania si han sido reconocidos que están dentro de la comunidad económica europea incluso pues con hombre se barajaban casos pues personas que habían recibido y que reciben pues incluso pensiones de 7.000 euros anuales o perdón mensuales para bueno para poder mitigar esos problemas y esas necesidades que tienen por lo cual lo único pues que nos gustaría que esas personas que lo están pasando muy mal realmente hay personas que lo están pasando muy mal pues puedan solucionar gran parte de sus problemas y bueno y a lo mejor quizás tú hablas de negligencia yo diría a lo mejor en algún momento pasividad o falta de atención que hay veces que bueno yo creo que solo los juzgados tendrán que definirlo en su momento a pesar de que pues que a lo mejor hayan prescrito y hayan pasado muchos años de ello pero las personas están ahí están vivas están sufriendo están pasándolo como digo muy mal Claudia la verdad es que este mundo que nos comenta ya digo no sé si en un momento determinado habría que decir que dependiendo de los poderes económicos sociales o de necesidad pues estamos en manos de cierto grupúsculo o grupo de personas sin ningún tipo de no voy a decir de moral sino de escrúpulos ¿no? pues sí pues sí parece ser que sí de cualquier forma lo importante ante esto es intentar ser críticos estar bien informados y bueno y tomar las decisiones que creamos más coherentes desde nuestro desde nuestra pequeña parcela pues la verdad es que sí Claudia la verdad es que es interesantísimo todo lo que estamos hablando estamos llegando al final de la grabación pero me gustaría porque tenéis tanto tú como Moisés que hemos comentado un blog interesantísimo me gustaría que los oyentes lo conociesen pudiesen ir allí ver todos vuestros artículos porque bueno hemos hablado de un artículo que habéis publicado en la revista Enigma tenéis pues muchísima actividad yo la verdad es que os agradezco también esa actividad porque nos hace aprender con H y sin H siempre siempre lo digo y me gustaría pues que esos lugares donde donde os pueden visitar o pueden aquellos que os conocen pues evidentemente van a estar todavía más interesados en saber de vosotros pero aquellos que pues que todos todavía a lo mejor pueden no conoceros visitar todos vuestros lugares de contacto y me gustaría que los diese para que el oyente los tenga pues sí el blog que tenemos se llama elblog de Moisés y Claudia punto blogspot punto com punto es y bueno en él podréis encontrar pues temas tan variados como archivos del proyecto Libro Azul los visitantes de dormitorio exorcismos los agujeros de gusano la biología sintética la inmortalidad hacemos también entrevistas reseñas de libros hablamos sobre temas históricos etcétera etcétera y bueno todo esto lo hacemos a través de artículos audios y vídeos que subimos ahí un gran blog para recomendar ese blog que has comentado y que realmente tiene muchísimos muchísimos lugares donde donde estar y poder leer y disfrutar y que lo vaya actualizando de continuo Claudia de verdad quiero darte las gracias por este interesantísimo tema la verdad un tema que realmente preocupante también si en un momento determinado estas personas están al acecho del conocimiento de las personas y que quieren bloquear una cosa que más tarde o más temprano es inevitable la evolución del ser humano pero que esa falta como digo de escrúpulos pues pueden hacer que lo retarden desgraciadamente quiero darte las gracias por atender de nuevo los micrófonos de la Rueda del Misterio hacía tiempo que no hablábamos y la verdad que ha sido todo un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Miguel Ángel encantada de volver aquí a la Rueda del Misterio y hasta siempre un abrazo grande un abrazo